Yo no sé si te te aborrecía, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías, y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Más por lo que ya no cheque eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo ¿A qué le estás huyendo? ¿A qué le estás huyendo?